Ah, bueno, creo que primero vamos a hablar cómo nos conocimos, ya lo dije en el podcast de terror Que tú por poco eras una chica telegamer, estuviste a nada de ser una chica telegamer, eras de las más populares, ¿verdad? Lo que dormita en las tinieblas Hola amigos, ¿qué tal están? El día de hoy sean bienvenidos a este episodio nuevo de Lo que dormita en las tinieblas en esta segunda temporada Y en este episodio tenemos a Blanca, una amiga mía que conozco desde hace muchos años, que de hecho eres la primera chica en el podcast, eso es muy curioso Y para los que no la conozcan, van a ver más sobre ella en la sección personal, espérenlo en el otro canal, voy a poner el link en la descripción Pero en esta ocasión vamos a abordar cosas más de terror, más paranormales Y quiero comenzar, como siempre lo hago, haciéndote una pregunta Y la pregunta, bueno, antes que nada, si quieres dar un saludo a la audiencia o si quieres saludar Hola, pues hola, ¿cómo están? No sé si estoy saliendo en pantalla Sí, estoy saliendo Hola Jorge, yo soy Blanca, ya me presentaste y pues gracias por haberme invitado y por tener la confianza de que voy a dar el suficiente miedo para estar en tu canal Que de hecho, bueno, tal vez hablemos de eso en el podcast personal, pero para que la ubiquen un poco, ella estuvo a punto de ser una chica telegamer Entonces, sí, de ahí yo la conozco de hecho, pero bueno, eso ya será en el otro podcast, ¿no? El pasado oscuro y tenebroso ¿En serio? ¿No te gusta hablar de eso? No, sí, 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 sí ¿Sí? Ah, ok Bueno Te estás trabando Sí, sí, está bien Sí Ay, te estás trabando un poco contigo Sí, me pasó igual Bien, bueno, en la primera pregunta, como yo siempre suelo hacer en este tipo de podcast Que es de terror Siempre les pregunto a los invitados Si tienen algún miedo Y la segunda pregunta, si tienen alguna experiencia paranormal Por lo regular, como yo he, bueno, he invitado a varios personajes de YouTube que se dedican enteramente a hacer videos de horror Ellos siempre me mencionan, no, pues siempre me preguntan eso No sé si a ti sea algo común que te haya preguntado la gente por lo regular Porque es algo, sé que no te lo preguntan mucho A la gente que hacemos cosas de terror, pues sí, a cada rato nos lo están preguntando Sí, es como ya la de regla, la pregunta de regla Pero a ti no, entonces sería muy interesante saber a qué le tienes miedo Bueno, de tenerle miedo hacia un objeto paranormal Puede ser como tú quieras ¿Puedes dar las dos respuestas? Sí, ajá Ajá, si quieres, como algo muy, algo más tangible y también algo más, no sé, incluso existencial si quieres Sí, es que yo desde muy pequeña le tengo miedo, no sé, ya sea a partir de las películas de Que te gusta tiburón y todas donde salen animales Le tengo mucho miedo a todos los animales que son peligrosos, inclusive a los insectos Yo sueño y mis sueños de cuando era pequeña era que había un mundo de hormigas Y que me comían las hormigas o algo así, pues, o sea, esa era mi fobia Es una fobia realmente porque le tengo miedo Yo veo una hormiga y es como que, ay, pero se me hace ridículo, o sea, me siento ridícula decirle que le tengo miedo a las hormigas Y le tengo miedo a las hormigas y a los insectos pequeños, a cualquier tipo de insectos Y, pues, también le tengo miedo a lo desconocido No sé si decirte de que siempre pienso, por ejemplo, la niña del aro Le tengo, o sea, en la imagen dentro de mí Le tengo miedo a que algo así aparezca O ver algo así de que cuando me estoy bañando es como que cierro los ojos para tallarme el cabello Y los abro de uno porque pienso que va a estar ahí O en mi clóset, así de que siempre reviso mi clóset porque pienso que hay algo ahí oculto Pero pues jamás he visto algo Físicamente que se ha parecido a ella Pues nada más de las películas Pero es lo que, o sea, yo vivo con el miedo de que se me aparezca la niña del aro, te lo juro Pero entonces le tienes miedo a la niña del aro O le tienes miedo a todo eso, a todas esas como tipo fantasmas de niñas que se parecen Porque es muy popular Como ese tipo de espíritus que tienen el típico vestido blanco Que tienen el cabello en la cara Ese tipo de cuestiones De hecho, está una primita aquí viviendo conmigo Y tiene cabello largo, negro Y se acaba de salir de bañar y estaba sentada en la esquina de la cama Y yo me, o sea, yo iba caminando y le dije Ay, me asustaste Pero no, no capté que fuera ella Pues, pero es lo, o sea Literal se me pone la piel chinita Y así pensar que se me puede aparecer algo así No sé por qué ella, pues específicamente dentro de mis miedos está ella No sé por qué quede tan traumada con eso Y no a la niña del exorcista Porque eso es más Es que no Es muy común ese miedo O sea, yo también le tenía miedo Cuando yo era más ¿A la del exorcista o a la de la No, a la del exorcista De hecho, bueno Creo que no nos llevamos tantos años Pero cuando yo iba Cuando yo era adolescente Cuando tenía unos 13, 14 años Se puso de moda un jueguito que salía la morra del exorcista Que era como un laberinto Si sabes cuál, ¿no? Quebré una computadora con ese juego Sí Estaba jugando y yo ¡Ah! Y aventé la computadora y se quebró Es que era, no sé Era, estaba muy Era de moda Y a mí me daba mucho miedo También Estaba de moda Poner la cara En los videos de terror Por ejemplo Que decían Fíjate en ese punto Ah, sí Que se va a mover algo Y tú veías Porque no se veía Muy Tenebroso No, es que O no se distinguía Y tú veías Con la calidad, ¿no? Cuatro 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 ochenta De ese tiempo Y querías verlo Verlo Que te decían Fíjate en lo que se movió En la ventana Y tú te Mira fijamente O mira fijamente En este punto Y de repente te salía La cara del exorcista A mí me daba mucho miedo Esa cara El aro Más o menos Pero La del exorcista Más Entonces tú dices Que no A ti no Pero Pero es que Ok Eh Perdón Es que decía Mi conexión Está inestable Es que La La niña del exorcista Da miedo O sea Si te la ponen Así de una Sí, sí, sí O sea Yo digo Que me da miedo Y digo O sea Yo le tengo miedo A la niña del aro Pues yo sé que quizás O sea Literal es una Niña como yo Con el cabello Así largo Pero yo vivo Con el miedo De estarme bañando Y abrir los ojos Y que esté la niña En largo O sea Literal Es un miedo Más o menos A qué te refieres De hecho Yo no Bueno A mí Me da un poco De miedo Pensar ¿No? En los espíritus O fantasmas Sí Cuando tienen Expresiones faciales Que no pueden Estar en un ser humano Mira Te voy a dar un ejemplo Te voy a dar un ejemplo No sé si Llegaste a escuchar Hace muchos años El caso Josué De un Morrillo Que en la mano peluda Se volvió muy famoso O sea Aunque la gente No viera la mano peluda Sabía de ese caso Es un morro Que según vendió El alma Al diablo Y entonces Él Que vendió A su A su abuela Y no sé qué rayos Entonces Él Tenía un espíritu Que lo seguía A todas partes Y era como Una mujer Con cabello largo Negro Pero él la describía También Que tú escuchabas Y te daba miedo Como ella Como él te decía Ahorita ella Me está viendo Está en una esquina Y él la describía Como una mujer Muy alta Muy muy alta Con un vestido negro Las uñas negras Muy largas Y que no parecía Tocar el suelo Pero Pero Lo que más a mí Me perturbaba De ese Relato De esa explicación Es que él decía Que tenía La lengua muy larga Entonces Y que la tenía picuda Entonces Te imaginas A una mujer así Y no No puedes Porque es algo Que no podría pasar También No es algo humano Y no es algo humano Porque un fantasma Pues es como tú misma Lo dijiste La niña del aro Es simplemente Una niña Con el cabello En la cara Pero ahí no Ahí También te cuento Otro ejemplo Yo tengo una prima Que le pasan Ella ve muchas Ha visto muchas cosas Como de fantasmas Y esas apariciones Sí, es como un don Que tiene cada persona De ser más susceptible A Eso dice ella Sí Sí Y entonces Ella me dijo Que vio a una muchacha Que estaba como con En su casa Que estaba como con un vestido No, era un No recuerdo cómo se llama Algo que se pone No es un velo No sé qué es Pero era morado Pero lo curioso de esta muchacha Era que tenía la sonrisa Hasta acá ¿Sabes? Entonces Sí Eso Perturba O sea A tú imaginártelo Te perturba Pues O sea Es una Cosa que te causa Que no pudieras ver Que no Es natural para ti Verlo en alguien más Sí Que no te imaginas Y que tú piensas O sea Yo soy muy escéptico Pero A la hora de Ponerme a razonar Yo digo Un fantasma Se supone que Es como un humano Porque es alguien que murió ¿No? Sí Porque tiene que ser diferente Pero si es diferente Entonces no es un fantasma Pero sí Por ejemplo Hay algunos Que dicen que Por ejemplo Si viven en el infierno Sufren de las quemaduras Y así Ya ves que agarran Como que se transforman Y Por eso cuando Se presentan aquí Tienen caras Deformes Pero entonces serían demonios ¿No? Más bien Pues es que no No todo el que se va al infierno Es un demonio ¿No? Es como El demonio es como El rey de los infiernos Pero no O sea Cualquier persona Que se vaya al infierno Puede ser quemada Y no 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 por eso Y porque esa chica Estaría sonriendo Si fue al infierno Por eso te digo Está como muy extraño Y eso es lo que a mí Me da miedo Respecto a esas cosas Sí Por eso Empatizo con tu Con tu miedo Porque Por ahí va No sé O sea Realmente Soy muy miedosa Yo de que Hasta hace poquito No podía ni dormir sola Literal Dormía con mi mamá Y así Pero mi único O sea Si yo espero Ver algo Cuando estoy teniendo miedo Me imagino a la niña de la luz Pues o sea Yo no Yo no sé por qué Es lo que O sea Lo que digo Es que Ah si la veo Me da miedo Pues no me imagino Un monstruo No me imagino Cualquier otra persona Me imagino a la niña del aro De que ella me va a asustar Pues o sea Siempre tengo ese pensamiento De que Me va a aparecer la niña del aro Así No sé si cuando estaba chiquita Me dio mucho miedo Esa película Pero ni siquiera O sea Ni siquiera es una película Que me asuste ya No sé A lo mejor Viviste un trauma Y borraste tus recuerdos Sobre eso No sé Y ya Siento que Antes me daba mucho miedo A la oscuridad Como no ver También Llegué a tener De que cuando estás muy cansado Sabes las parálisis del sueño O que se te sube el muerto Pero Muchas personas dicen Que ven gente O Ven monstruos Lo que sea Y yo siempre Que tengo una parálisis del sueño Lo que espero ver Es a la niña del aro Es como que Ella me va a asustar O sea Ella me va a asustar Y no veo absolutamente nada Pues veo Así el cuarto No sé por qué Porque estoy temiendo Una fijación con esa niña Ajá Sí Bueno Y ahora vamos A la segunda Pregunta La cual Tiene que ver Creo que tiene que ver Un poco con el tema Principal de este video Gente Si leen el título Ahí lo van a ver Que es Historia sobre hospitales Y Probablemente Alguna historia Que tú tengas Tenga que ver Con un hospital Si quieres Mira Si tienes alguna historia Relacionada A hospitales Bueno Si tienes varias Para escoger Si tienes alguna Relacionada a un hospital Lo guardamos Para el tema principal Y si tienes Alguna experiencia Que no sea parte Del hospital O que no sea tuya Pero sea de algún Familiar tuyo La puedes contar Ahorita Ajá ¿Sí? Pues ¿Cuál quieres que cuente Primero? La que no es parte Del hospital Ah Mira Cuando yo estaba chiquita La verdad Esto si no recuerdo Si en verdad Yo era Yo veía Personas O era cuestión De Ay yo quiero Tener una amiga Imaginaria Y así Pero yo siempre Era de que Es mi amiga Imaginaria Y yo recuerdo O sea Mi cama Eran dos literas Y la tele Y yo decía Que ay yo estoy En esta cama Porque mi amiga Imaginaria Está en la otra Cama Pero yo ahora Recuerdo Y digo de que En verdad Yo tengo una amiga Imaginaria Porque no logro Recordar Si en verdad Existía esa persona O no Y pues mucha gente Decía que Yo presentaba A mi amiga Imaginaria Pues eso es Bueno a mi me da mucho miedo Pensar que Cuando estamos chiquitos Hablamos con Desconocidos O con Gente de otro De otra No sé De otra dimensión Y Lo que si me pasó Que toda mi familia Sabe y así Era que Yo dormía siempre Con mi mamá Porque a mi me daba Mucho miedo Y El cuarto de mi mamá Era la puerta Y la puerta Como que abría Para un lugar Donde estaba vacío Y estaba Después de la puerta Estaba la puerta De su baño Y Después estaba El tocador Donde estaba El espejo Así grande Después la tele Y después Una ventana Ya se acababa El cuarto Y quedaba la ventana O sea Donde se abría la puerta Y acá estaba Aquí se abría la puerta Y acá estaba la ventana El caso es que Yo no sé Si me pasó una vez O varias veces Pero todos recuerdan Que yo lo dije una vez De que yo vi De que un señor Así O sea Literal era una sombra Si la luz Entra por la ventana La persona se ilumina ¿Sí me entiendes? Sí Pero yo lo recuerdo Como una Como una sombra negra Una sombra negra Oscura No sé Pasar de atrás De la puerta O sea La puerta cerrada De donde debería De ir la puerta Cuando se abre Caminar de ahí Hacia la ventana Pasar por el espejo Y se iba Se desaparecía En la ventana Pues sí ¿Sí me entiendes? O sea Como si estuviera Caminando así Tengo el recuerdo Clarísimo De que yo vi Eso Y pues Siento Para mis cinco años Que tenía Cuando estaba chiquita Ha sido Lo No sé Lo que más Me ha dado miedo Toda la vida Lo que siempre Recuento Y Y aparte que mi familia No le prestó atención Pues o sea Mi familia fue como Que ay Mi papá Son los amigos Que visitan a la mamá Cuando el papá No está Sí 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 O sea Mi familia se rió Y Después Nosotros nos Nos fuimos a vivir De esa casa Y volvimos a los años Haz de cuenta Que subí a las escaleras Y quedaba una puerta De un cuarto Enfrente Y la puerta Estaba entreabierta Pero yo estaba Estaba mi hermana Y su novio De ese momento Estaban en la sala Y yo iba subiendo Pero arriba No había nadie El cuarto Es al que Estamos dirigidos Es el de mi hermano Entonces yo iba subiendo Las escaleras Y vi que alguien pasó Desde detrás de la puerta Así Y caminó O sea Se vio que caminó Una persona Y yo seguí caminando Y de pronto Fue como A ver No hay nadie No hay nadie En mi casa Pues así como De que no No es mi hermano Y salí O sea Literal Es que cuando a mí me da miedo Yo me pongo de que blanca Y casi me desmayo Salí Le dije a mi hermana Que es que hay alguien arriba No sé qué Pero Subieron Y no había nadie Y era O sea La sombra Era muy parecida A lo que yo Había visto Cuando estaba chiquita Pues en la misma casa Y no sé O sea Siento que Si tuviera que contar algo Que me ha dado miedo O que me ha hecho sentir Con miedo Es eso La verdad Está muy feo Saber que viste a alguien Y que no hay nada Aquí En la casa Y ya nunca lo volviste a ver Fue la única vez Nos cambiamos de casa Pronto No por ese motivo Pero nos cambiamos de casa Pronto Y Esta casa En esta casa Habían vivido niños No sé Si es por eso Pero cuando Nos estábamos cambiando Normalmente Yo tenía tiempo O sea Duraba de que Tres horas En lo que llegaba Mi hermano A la escuela Y así Casi no había nadie Cuando yo estaba En esta casa Y yo estaba Abajo en la sala Y escuchaba Ruidos arriba Como de que Jugaban Y así O sea Yo me quedaba En la sala Las tres horas Hasta que venía Mi hermano Porque no me gustaba Subirme Porque escuchaba Ruidos arriba Pero ya Hace tiempo Se dejaron De escuchar De hecho Las primeras veces Que dormí Aquí Me daban parálisis Del sueño En mi cuarto Y yo de que No O sea No por favor No sé Pero esperando Ver la niña Del aro Como te digo Gracias a Dios Jamás he visto Más que la sombra negra Porque yo creo Que si veo Alguien con cara O si le pongo cara A A lo que me asusta No, no, no Voy a morir Pero lo que tú viste Más bien Era como esos Que me llaman Hombre sombra ¿No? O seres sombra Esos que O cómo eran Cuando yo estaba chiquita Yo les dije A mis papás Que era Un hombre con sombrero Pero que yo Lo vi sin cara Pues negro Sombra Y ya Cuando tenía como 17 Que lo volví a ver Ya era un bulto O sea Realmente no No tenía sombrero No tenía nada Que lo identificara Como humano Literal Vi la sombra pasar Tampoco tenía entonces Una forma humana O sea La segunda no La primera O sea nomás era como Una bol Una No sé Sí, una bolsa Literal Pero la segunda O sea yo recuerdo El miedo que me dio La segunda De que El exnovio De mi hermana Subió a buscar Y así Y que no Es que no hay nadie Pero yo seguía Como en shock Así como O sea yo sé Lo que vi Si me entiendes Pues no sé O sea siento que Sí, siento que la gente Puede decir Que ah te imaginaste Pero cuando ves algo Muy de cerca No es imagen O sea Y por cierto tiempo Porque a veces Cierras los ojos Y te No sé Puedes ver una sombra O algo así Pero tú ves El A una persona Caminando Y Y de una No hay nadie O sea te das cuenta Que no puede ser nadie Y sí O sea De esa vez Sí recuerdo el sentimiento De cuando estaba chiquita Todo el mundo Se burla de mí Porque me Me tacharon de loca Que Que veía un señor Pues literalmente De lo de cuando estaba chiquita Yo sí recuerdo Que era una persona Caminando Pues o sea Y Y que Se apareció en la ventana ¿Cómo O sea ¿Cómo explicas Que alguien Va a desaparecer En la ventana? Sí está Pero no creo O sea sé que hay gente Que tiene cosas Mucho más paranormales Que Que eso Pero a mí se me daba miedo Pero ¿Cómo sabes? O sea ¿Cómo sabes Que el que viste Cuando eras niña Es el mismo Que el otro? O sea No No lo asocié Porque viví en la misma Lo asocié Porque viví en la misma casa Y porque Era una sombra negra Realmente Lo que yo recuerdo De cuando estaba chiquita Era algo más conforma Y la segunda vez que lo vi Fue como un Como una bolsa negra Pues no lo alcancé Pero porque la puerta Estaba así Entre abierta Y no O sea Yo no me iba a meter A investigar Si Si no Para nada Pues no Si Yo lo asocié Por ser la misma casa Pues no sé Entonces No lo viste Cuando estabas En otra casa Solamente en esa casa Fue cuando viste eso No Me muero Si Porque si Porque si sabías Lo que dicen Que Que uno Trae los espíritus O que No Que cuando Cuando Se aparece solo En una casa Es porque son Fantasmas Pero Que intentaba Que intentaba Que intentaba Ahí Y yo me levantaba Y me iba Con mi mamá Después Les estaba contando Eso Y mi cuñada Mi cuñada Vivió un tiempo Aquí Cuando estaba embarazada Porque mi hermano Vive en otro estado Y mi cuñada Que no me digas Que es en tu cuarto Yo también sentía Que alguien me miraba Cuando estaba dormido Y yo No me digas eso Y ya Duré un chorro De tiempo Durmiendo con mi mamá Porque me daba Mucho miedo Dormir en mi cuarto Porque No sé si Sientes que Ciertas habitaciones Tienen como Que una energía Diferente No sé Pero es un cuarto Es un cuarto De niños No sé O sea El niño que vivió Antes Era un niño Pues no No sé Qué energía Mala Puede tener un niño Que haya dejado En mi habitación A lo mejor Un amigo imaginario O algo No No me digas eso Porque estoy bien miedosa Pero Entonces Más personas Han sentido Algo raro En tu cuarto Sí O sea Yo y mi cuñada Que ha dormido Ahí en mi cuarto De que es que Yo no podía dormir Y yo me volteaba Y sentía que alguien Me miraba Y así yo No me digas eso Y Manda Pero nunca ha habido Como un ataque O sea Que se caiga algo Que amanezcas Con rasguños Algo así como más No No Sí Sí se han caído cosas Pero siento que es No sé Energía No sé Siento que Si pegas algo en la pared Se puede caer en cualquier momento No Nunca los hacía Nada Porque sí tenía unos collarcitos Así pegados en la pared Y se arrancó la cosa Esta Pero no No me estés intentando dar miedo Por favor No Yo nomás Nomás te estoy preguntando Para ver qué sale Sí No No Realmente lo Lo que más me daba miedo Era Que Me quedaba Casi dormida Y me daba la parálisis del sueño Así Y casi siempre cuando mi cama está En Acomodada De alguna manera Pues Es muy raro Porque como que pierdo el miedo Y después vuelve a suceder Así como que no No dejes de tener miedo Y ya Me vuelvo a ir a dormir con mi mamá La verdad Soy una niña chiquita Para eso Sí Bien Entonces Muy perturbadora tu historia De hecho Pues yo te digo Te dije Que como vamos a hablar de temas Como relacionados a hospitales Y todo eso Por eso dije Probablemente alguna historia Que tú tengas para contar Sea relacionada con hospitales Y por eso Mejor lo guardamos Para el tema principal El tema principal Es Si ustedes ya lo leyeron En el título Hospitales O historias paranormales de hospitales Yo Bueno Cada vez que hago un podcast Trato de buscar a la persona Que sea como la ideal Para El tema Entonces Yo considero que tú Eres la ideal para este tema Porque Pues has Pues de De primera mano Tú puedes saber algunas historias Yo me sé varias Pero Yo no las he vivido O sea Las he escuchado O me las han contado Pero Cualquier cosa que tú hayas tenido Tanto tú O compañeros tuyos Son Son parte de Pues la verdad Siempre Siempre dijeron muchas En el hospital Hay Habitaciones para los residentes O la residencia Lo que le llaman De que hay un lugar Donde Hay mesa Hay computadoras Es como una Un mini depa En cada En cada pabellón Donde pueden estar Y si me tocó Es donde descansan ¿no? O Sí, sí Es donde descansan Descansan Pero Sí me tocó De que Ah, es que Vi una persona O así La verdad A mí nunca Y no Siento que no se transmite El mismo feeling Si Si no eres la que La que viste El proceso Pero sí Muchos compañeros De que Ay, estaba Entredormida Y vi una persona Así caminando Y pues nadie Se mete en la residencia Pues sí Sí me entienden O de que gente Que ven en Que ven en el pasillo Del baño De De las camas Hacia el baño Y que al final La buscan Y no es nadie Pues sí Sí me entienden O sea De que todos los pacientes Están en su En su cama Pero lo que sí me pasó Y después Mi Un compañero mío Se cundó eso Hace cuenta Que cuando estás En cirugía Tú entras a cirugías A cualquier hora No importa Si son las cuatro Las tres Las cinco de la mañana No importa El caso es que El Está El vestidor Donde te cambias Y bajas unas escaleras Y ya entras A los quirófanos Ya entras A todo el área De quirófanos Pues ya Entras vestido Y todo Y Pues uno como Buen mandrake No sé si sabes Que es un mandrake Que te pierde O sea El mandrake es Alguien que Quiere perderse De sus De sus Ah Se me fue la palabra De sus obligaciones En ese momento Pero Es que yo salí De una cirugía Como ¿Qué te gusta? A las cinco A las cinco y media Creo Y a las seis Era el pase de visita Los cirujanos son muy Tienen Muchas reglas De que a las seis Es el pase Y a las seis Tiene que estar Todo listo Y así Entonces había metido Un paciente Y yo salí Bien cansada Entonces Me subí Y me Me cambié En el vestidor Y dije Ay me quedan Cinco minutos Para Me quedan cinco minutos Para dormirme Pues Pero el vestido O sea No se imaginan Los vestidores A mí el hospital Me da mucho miedo Pues siempre está Como O sea Siempre tienes energía No sé si sabes Energías como Tenebrosos Oscuros Como algo muy pesado Como algo muy pesado Podría ser Sí 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 Como muy macabro Sí Y aparte no hay ruido O sea No había nada Pues ni siquiera Hay ventilación Para lo que te voy a platicar Ni siquiera hay ventilación O sea No hay manera De que entre el aire ahí Porque no Está todo cerrado Y yo ya me cambié Y dije Creo que eran como Quince minutos Me quedan quince minutos Hasta puse la alarma Y Y me acosté así en la banca Y cerré los ojos Y empecé A sentir así como aire Y la puerta De que La puerta del Del vestidor Empezó de que Y yo Blanca Es que mi cansancio Era Era demasiado Pues no sabes El cansancio que tenía Y yo Blanca Es que es el aire No pasa nada Hasta que la puerta Pegó así en la pared Y yo Ay no Mejor me Mejor me voy Y me levanté Y me fui Pues o sea No quise averiguar No nada Porque la verdad O sea Cualquier cosa Que te pueda pasar En una habitación De esas Da miedo Pues Sin ver a alguien O nada O sea Sí da miedo Por el ambiente lúgubre ¿No? Sí Sí Y Después estábamos En una No sé En una reunión Y uno de mis Mis compañeros Dice Que no Yo un día En el quirófano Me quería Me estaba cambiando Creo Me quería dormir La verdad No sé qué dijo Y sentí como que Alguien Como que alguien Estaba ahí Y ya no O sea Salí corriendo Del vestidor Del vestidor Del vestidor De los quirófanos Y de que A la madre O sea Yo también sentí Sentí la misma energía Pues Y la verdad Sí No sé Es que Se siente bien Gacho Esperar Ver algo Y mejor irte Pues no sé La verdad A mí me gusta Escapar Antes de No soy Indagadora De que Ay ¿Por qué se habrá Movido la puerta Del vestidor O sea Yo escuché No quieres investigar Ni rectificar Escuché el boom De la puerta Topar Y me quedé Como que Ay no Y me levanté Y me fui Pues o sea No La verdad Soy bien miedosa Pero sí En los hospitales Suelen pasar Muchas cosas Y yo La verdad Sí No Es que no No recuerdo Otra historia Así Que yo me sepa La consistencia De la historia O el suceso De la historia No Recuerdo Que compañeros Comentaban Que Que veían A gente pasar Y que Gente que ni siquiera Estaba en las camas Que no eran enfermeros Y así Pero Pero O sea Solo te puedo contar La que yo sentí Y si se siente feo Pensar Que No sé La verdad En el hospital Muere demasiada gente Siempre debe haber Energías O sea Y gente que no Que no tiene Un espíritu Bueno Se podría decir No hay Como una selección De lo que te puedas Encontrar En un hospital Sí Pero siempre está El camillero La niña Cuéntanos Una Es que Es cierto Lo que tú dices Las energías En los hospitales Porque Muchas veces Las personas Cuando quieren Hablar de algo En un lugar Que hay muchos Espíritus O cosas así Siempre hablan De panteones Pero si nos Pero si nos ponemos A pensar Un hospital Es peor Porque ahí Es donde Muere la gente Yo tengo Una historia De un profesor Que tuve Neurocirujano Y él En unos años Unos años atrás Antes de Que fue mi maestro Él dijo Que le tocó Operar a un niño Era una operación Muy comprometida Era muy difícil Que el niño Se salvara No me acuerdo Que era Pero El punto es Que Él me dijo Que Su mamá Estaba Pues estaba Fuera Y que cuando Él Sale Para decirle A la mamá Que ya había Fallecido el niño Porque falleció La señora Le dijo Antes de que Él dijera algo Le dijo La señora Doctor No necesita Decirme Que mi hijo Murió Yo ya lo sé Y él dijo ¿Por qué? Y dijo Porque hace Media hora Él vino Y se despidió Y se fue Y el El profesor Nos dijo Que él Se quedó Como sacado De onda Porque El niño Había fallecido Media hora Atrás Entonces Dijo Que El profe Es un poco Escéptico Al respecto Pero ese hecho Le dejó Un poco Perturbado Él Pues Nuestra Su clase Era No tanto Un enfoque Clínico Por así decirlo Quirúrgico Más bien Era como Para enseñarnos Los procesos Fisiológicos Del cerebro Pero Él decía Que nunca Se le olvidaría Eso Y que él Hasta la fecha Piensa Que el cerebro Tiene tal vez Un tipo De comunicación Que Pues que todavía No descubrimos El cien por ciento Tal vez Incluso Solamente Entre personas Muy cercanas Que tienen Lazos muy cercanos Como lo es Como lo es una madre Y un hijo Como la de los gemelos Y así No sé si También Justamente Los gemelos También Eso está bien raro O sea Yo he escuchado Historias De gemelos Que hasta Se casan El mismo día Tienen hijos El mismo día Supe Una historia De unas gemelas Unos gemelos O gemelas No me acuerdo Que se separaron Y que hicieron Su vida Exactamente igual Se casaron El mismo día Tuvieron los mismos hijos Todo igual Yo tengo unas familiares Gemelas Que una se embarazó Y estaba en su parto Y la otra Estaba sintiendo Los dolores O sea Estaba sintiendo Todo el parto Afuera Y ni siquiera Tuve un bebé Pues o sea Sí Siento que hay Una conexión Demasiado fuerte Pues No sé si el cerebro No sé si espiritualmente Siento que todavía No hay una explicación Pero se va a encontrar Sí Puede Puede que El espíritu No sea Más que una Conexión De los cerebros Sí Lo voy a investigar Sí, sí De hecho De hecho Por muchos años Se creía Que los psicólogos Atendíamos el alma Cuando el alma Pues no es algo Que exista Tangiblemente Ya ahorita Ya no se piensa eso Pero en un principio Sí era Hace uno o dos siglos Pero Pero sí te digo Esa historia Me la contó Mi profesor Lo dejó muy Tocado Porque Pues Sí se le hizo Muy raro Que esa señora Le haya dicho eso Pues Se le hace Increíble Cómo Las horarios Coincidieran Esa es una historia Otra historia Pero esta La vi No sé de quién Me la voy a quemar Porque la vi en YouTube Pero bueno Es que hay un chorro O sea Realmente Yo originales No tengo Pero sí hay un chorro Cuéntame una Me gusta más Escucharlas Que Siento que me pierden Es una Sobre una enfermera Que se aparecía En un hospital De la Ciudad de México Es un Es Ya me acordé De quién Es de Es de un YouTuber Que es médico también Que se llama Mr. Doctor ¿Lo has visto? Sí creo que ya vi Que vi ese video también No sé Sí el de historias de terror Bueno Tal vez te suene Pero bueno Lo voy a contar De hecho me acuerdo Que yo una vez Hice un video de eso Pero bueno Que dice que Estaba él O que había alguien Que estaba Ah no Se me hace que Esa me la contó Mi profe también No sé Bueno el punto es El punto es Que había Una enfermera Que se suponía Era una mujer Que Había fallecido Tiempo atrás Pero era una enfermera Muy conocida En ese hospital Muy popular Entonces Ella Ella falleció En un incendio O algo así Hace muchos años Te estoy hablando De 50 años Entonces Digamos que Los médicos Decían Y los Pues todos Médicos Enfermeros Camilleros Todos Decían que se Aparecía Esa enfermera Entonces Esta persona Que Sorry Porque no recuerdo El protagonista De la historia Pero Dice que Estaba Que estaba Sentado Y que de pronto Pasó Una enfermera Y que otro Que ya tenía Más tiempo Porque este Era nuevo En el hospital La enfermera Le dijo Buenas noches Y él Le dijo Buenas noches Y ya Pero el otro Se quedó frío Sí Y entonces Él le dijo No te diste cuenta Porque ya sabía Él De la historia De la enfermera El otro no Porque era nuevo Le dijo No te diste cuenta Y él le dijo Que no De que Y dice Pues que la enfermera Tenía El otro lado De la cara Quemado O sea Todo Todo este hemisferio Lo tenía quemado Pero como Pasó ella Así de lado O sea Como el Que era nuevo No la vio No le puso Atención Por eso No se dio cuenta Pero el que ya Conocía la leyenda La vio Que tenía Que estaba toda quemada Entonces Pues Dice que Que esa fue Se le pareció Cuidados a los enfermos Ajá No me la sabía Sí Creo que Hay otra historia De una enfermera Muy famosa Como que Se aparece Cuando las personas Se van a morir No sé Como para ayudarlos Que se llama La planchada Esa es muy famosa Tal vez es la que dices Se llama La planchada Malísima Con los nombres Ajá Es Es una enfermera Creo que también Se aparece En un hospital Muy famoso De la Ciudad de México Y le dicen La planchada Por la ropa Pero era una enfermera También de hace mucho tiempo Y se aparece Cada vez que Alguien va a fallecer A grandes rasgos Esta era la que Pensé que ibas a contar Pero sí Hay muchos O sea Cuentan muchas historias Por ejemplo En 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 los hospitales Donde hay gineco Que las mujeres van Y tienen a sus bebés Que hay Obstrem Mejor dicho Obstrem Que hay niñas O sea Que Que las embarazadas Cuando están pariendo Ven de que a niñas O a niños Y pues Realmente son niños Que han muerto ahí O que Nacen muertos Etcétera Que si te quedas así Como que Pues no hay una justificación Como para que usted vea Una niña aquí Mientras no pueden Niñas no pueden pasar Pues Si me entiendes Pues o sea No habría por qué Haber niñas O Creo que En el hospital de pediatría En el que yo estaba Es El Pediátrico De aquí De Sinaloa También decían Que en Onco Se aparecían niños Y realmente Onco Es Muchos niños Fallecen ahí Pues a causa De De sus problemas De cáncer Y Y si está O sea Yo pedí a Trajamás Fuera Porque veo un niño Y lo quisiera abrazar Imagínate Que fuera Un Un espíritu Algo así La verdad Yo nunca Agradezco a Dios Que nunca Que lo único que vi Fue eso En cirugía Y yo salí corriendo Pues yo No quiero averiguar Si se me va a aparecer Algo Aquí o no Pero si hay Muchísimas O sea Yo creo que mucha gente Que es susceptible a eso Va a un hospital Y Puede ver cualquier cosa O sea Hay muchísima Posibilidad De que se le presente Algo Pues Pero sí Yo le agradezco a Dios No No tener tan Tanta habilidad Para encontrarme Con historias de miedo Para que a mí Se me aparezcan La verdad También tengo una Una que no es del hospital Se me olvidó Contarte No sé si te la puedo contar Ahorita Que Que si nos Chocó mucho Yo tenía un tío Que falleció Antes de que unas Que su nieta naciera Por decir así Y O sea Él iba a ser el abuelo De la niña Recién nacida Y cuando la niña Tenía como Dos años Creo más o menos Iba subiendo las escaleras Con Con su mamá Y iba agarrada de la mano Y ella llevaba Agarrada la mano O sea Llevaba a alguien Agarrado la mano Y de que No sé Si mi prima Le dijo De que ¿A quién le estás Dando la mano? ¿Qué estás haciendo? Algo así Y estoy dando la mano A mi abuelito Y mi prima quedó Se quedó así como Ok ¿Cómo ¿Cómo pasó eso? Que le estás dando la mano A tu abuelito Si tu abuelito Falleció hace mucho tiempo Dice que ella no O sea Fue como que ok Prendió una veladora Y hizo Cosas que hacen los mexicanos Cuando Hablan de espíritus Pero sí Sí Mi sobrinita Le gustaba jugar Con su abuelo Cuando estaba chiquita Ya pasó muchas veces ¿Eh? Pasó varias veces Sí Esa fue una de las primeras Pero después Decía de que Ah Estoy jugando con mi abuelito Y así hasta que Bendicieron la casa Y así No sé Le prendían veladoras A mi abuelo A mi tío Y sí No sé Qué pasó al final O sea No sé cómo concluyó La historia Pero espero Ella ya tiene siete años Y ya no nos ha contado nada De que esté jugando Con su abuelito Pero sí Bueno a mí sí Yo sí me pusiera chinita Si Si alguien me dijera De que Oye estoy Haciendo esto Con una persona Que yo sé que ya no está ahí Y que ella no conoció Realmente Pues ella nunca supe Quién es su abuelito Porque Si No sé Por decir así Que ahorita Que yo estuviera más pequeña Y hubiera fallecido Mi abuela Y yo decir Ay estoy viendo a mi abuela Y así Pero realmente Ella no lo conocía Pues no había No había manera De que Sí De que ella dijera Ay estoy con tal persona Si no la O sea Cuando estás chiquito No tienes tanta habilidad Como para crearte Sí No fue parte de tu vida Algo que no he visto Y ya no sé Si nos sacaba Un poquito de onda Pero todo O sea Siento que Era alguien que conocíamos Y si era el abuelo Era alguien que conocíamos Y pues no fue tan perturbador Quizás estaba aquí Por otra cosa Pero yo sí creo ¿Eh? Y nunca pasó Y nunca pasó nada Así como Raro O sea Como una manifestación Que yo haya visto No Y ahorita no me acuerdo Porque sí Creo que en esa casa Sí pasaban cosas Pero Pero te estaría mintiendo Si te Es lo que me vino a la mente De que mi sobrinito Un día le andaba Dando la mano A mi tío Y fue Fue medio extraño Porque ella no lo conoció Nunca Pues entonces ¿De dónde me dices Que estás agarrándole la mano A tu abuelito Si no tienes abuelito? ¿Sí me entiendes? No sé Sí, sí, claro Estoy un poco Y ya Siento que no Conozco Tengo unas primas Que vienen a una casa Que es un poco antigua Y Y Las asusta Un señor Y literal Y ella Que todo el tiempo Ha hecho presencia Ahí en su casa Yo no Yo ni siquiera Puedo ir a la casa Siempre me dicen De que Ay, quédate a ser pillamada Y yo No, no, gracias No Perdón, pero no Desde chiquita No puedo estar aquí No Y aparte Bueno Dicen que es un señor pelón Que se ve mayor Y así Y pues no O sea Yo ya me lo imagino En mi mente Y digo Que no Prefiero no No verlo Y Cuando estaba chiquita Yo soñaba mucho Con esa O sea Como que Siempre me ha dado miedo Esa casa Y no sé Le tengo miedo A la casa en sí Pues aunque yo Nunca haya visto A nadie Pero todo el mundo Las historias Y yo De que Yo no vivía aquí Y venía de vacaciones Y pues yo tenía que dormir A fuerzas en su casa Pues no había manera De que yo no durmía con ellas De que yo no hiciera pillamada Con ellas Y contaban la historia De que el pelón se aparecía Y yo No podía dormir Pensando que Es que así le dicen Pensando que El señor se me iba a aparecer Y luego Eran de esas De esas primas Bueno Que tenían una colección De muñecas De muñecas de porcelana De muñecas de porcelana De esas De las que miden No sé De mi tamaño Para esa edad Y yo me quedaba Viendo las muñecas Y yo Que ahorita Ahorita No sé Bien tenebroso También esa casa No sé Imagínatela Sí O sea Como de cuatro pisos La casa Da miedo la casa Hay un fantasma Y aparte Encima de eso Ponen una colección De muñecas de porcelana O sea Sí No No sé No sé Qué quieren intentar O lograr Yo creo Que esa casa Está perfecta Para una película De terror De esas Es que Es una casa Perfecta Para una película De terror No te puedo decir Más Sí Y por el conjuro ¿No? Sí O sea Yo Me tocó muchas veces Soñar De que yo Estaba perdida En esa casa Como es muy grande Yo soñaba De que Ay es que no puedo salir Y es que no puedo salir Y tenía miedo No sé Que tenía miedo Pero le tenía miedo A esa casa En mis sueños Pues me levantaba Toda agitada Y así Pero la verdad No me sé bien Las historias De mis primas Tampoco De que Es que estaba O sea Solo recuerdo Que una Iba bien Campante A bajar por agua Y que volvió Toda pálida También De que Es que Vi al señor Al pelón Porque todo El señor Le dice Que es que Vi al pelón Y les ha parecido Mucha gente Muchos de mis tíos Que viven Fuera Vienen Y se quedan Ahí con ellos Y muchos De que Es que Se me apareció Alguien Y todos De que Ay sí Es que Se aparece Un espíritu Pues así Pero yo Siento que yo No fuera De las personas Que lo pudiera Contar así De que Ah fíjate Que se aparece Alguien No sé Yo no pudiera Vivir con La impresión De que se apareciera Alguien En mi casa ¿Qué harías? No sé Salgo corriendo Me cambio de casa No sé Hay gente Yo creo Como tú dices Que es muy susceptible Hay gente Que sí lo tolera O sea Que es como Que ah sí Y es como No me puedes estar Contando que Lo viste Y si me estás aquí Como si nada Pues no No te metieron Un psiquiátrico Porque No sé Porque Tuviste una psicosis O algo así No sé Sí yo creo Que yo también No sé qué haría La verdad Porque Te digo Yo soy Un tanto escéptico Siempre trato Como de buscar Alguna explicación Pero Creo que Si yo llegara A ver algo Todas esas explicaciones Tendrían que Modificarse Entonces Sí Es lo que te iba a decir Como O sea Le buscas explicación A todo lo que Porque tú Estás muy adentrado En el mundo del miedo Ah sí Es que Los 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 videos Que yo publico Yo me pongo neutral O sea Si surge un caso Yo lo pongo No lo desmiento Ni tampoco digo Oye Es real Simplemente Lo comparto Pero Nunca doy mi opinión Pero Yo como Mi opinión Personal Casi siempre Trato de buscarle Una explicación A los A las cosas Entonces Creo que Si llegara A pasarme Algo Sobrenatural Yo diría Porque Tal vez Se te haga raro Pero yo He tenido Muy pocas Experiencias Paranormales Casi ninguna Entonces Al Al pasarme algo Yo creo que Si empezaría A hacerme Varias preguntas Ya creerte Pero por ejemplo Yo puedo ser Bueno es que No es que sea escéptica Sino que Trato de Para que no me dé miedo Porque soy miedosa Trato de darle una explicación Porque si creo O sea Yo si creo Que nos morimos Y a donde nos vamos Así me veas médico Y muy científica Muy medicina Basada en la evidencia Pero si creo En todo Pero por ejemplo El día que Yo me asusté Cuando estaba quedándome Dormida En el vestidor De los kilófanos No había corriente De aire Y no había nada Que me pudiera mover La puerta Pues es como Porque en otro momento Porque cuando están Todas ahí cambiándose Y que hay un chorro De gente ¿Por qué no se mueven Las puertas? O sea Si me entiendes Pues siento que Que puedes buscar Explicación de que Ah se movió Porque La puerta está aladeada Y se abre Por si O sea Sí Pero Pero no No se justifica Con eso Pues no sé La verdad Yo sí creo Que se va Como acumulando Energía Que aparte de Aparte de que Puedan aparecer Cosas y así Se van acumulando Energías negativas Que es lo que ocasiona Por ejemplo Que a veces se revienten Vasos Y así No sé Yo creo mucho En las veladoras Y esas cosas Pues sí De que A veces me siento mal Y prendes una veladora Y explota Y es como Toda esa energía Que cargas La transmites Pues no hay manera De que tú te mueras Y no quede nada de ti Aquí Ese es mi punto de vista Sí Más en un hospital Que ocurren Pues como lo dijimos antes ¿No? Que ocurren Tantas cosas De hecho Es muy curioso Como no No mucha gente Explota eso Hemos escuchado Que en los panteones Gente se va ¿No? Me voy a un panteón O Es que no puedes Meterte a un hospital Así porque Sí, claro Pero A lo que me refiero Es como Que gente le pregunta A la gente Que trabaja en un panteón Sus historias Lo que hay Por ejemplo Los veladores O cosas así Sí Pero Yo creo Que un médico También tiene Muchas historias Hay que hacerlo Hay que ir a los hospitales Y preguntarles De hecho Creo que Que unos residentes Decían de que Ay No me acuerdo Si era niña o señora Ay sí La señora que se aparece En el cuarto Así bien X Así como que Ah la señora De todos los días Del cuarto Ya se le hace Porque a mí Como interna A mí como interna Casi no me tocaba Dormir en En la residencia Pues es más Para los que son O sea Ahí va por grado Pues el que puede dormir Se va y se duerme Y nosotros Haciendo pendientes Pero Pero si O sea Decían de que Ah La señora Creo de que La señora De la residencia Y yo Como dices así Como si nada Que se aparece Una señora En la residencia Y de que Es que no hace nada O sea Nomás se aparece Pues X Y yo No No estaría tan X O sea No soy una persona Que está tan X Con que una persona Se aparezca Así Que ya se murió Sí Y pues No sé Pero yo prefiero Creer que no creer Yo no soy Nada escéptica Yo te creo Todo lo que me Todos tus videos Me los creo Ah bueno Bueno pues Sí te digo Es muy Es muy curioso Es muy Raro incluso Por eso yo Yo creo que Hasta me daría un infarto Si me llegara a pasar eso De hecho Me pongo a pensar Me pongo a pensar Imagínate Es que Yo tengo Yo tengo una Como un Una escena Dibujada en mi cabeza Como Algo que me llegara a pasar Y te digo Precisamente en un hospital Porque yo ya había pensado eso Un hospital es más tenebroso Imagínate Que me llegara a quedar Hospitalizado Por X o Y razón Y que me dejaran En una En una recámara ¿No? De noche Estar ahí Pasar la noche En un hospital Y que En la madrugada O cuando tú quieras Vea por la ventana Pasar a alguien O que incluso Llegué una enfermera Una doctor Una médica Un médico Y que Me atiendan Y que en la mañana Cuando me vuelvan a atender Me digan Que yo les pregunte Oye Y la que vino A revisarme No Pues que no hay nadie En la noche No te mandamos a nadie O sea Porque No me podría mover A ningún lado Estamos hablando De que yo estaría hospitalizado Entonces Seguiré Enfrentándote Ajá Y esa escena La tengo mucho En mi cabeza Sí De hecho Yo creo En el hospital En donde yo hice Mi internet Es un hospital Pequeño O sea Es grande Realmente Pero hay hospitales Mucho más grandes Siento que depende De la capacidad Porque hay Hay historias Donde desaparecen Camilleros Donde O sea De que Ya tiene 100 años El hospital Por decir así De que ya mucha gente Que elaboró Al principio Del hospital Ya falleció Pues Y de que No es que se parece Tal persona Y realmente no O sea Ya falleció Pues falleció Hace mucho tiempo Pero mi hospital Era relativamente nuevo Lo malo Que tenía una construcción Muy vieja Pues ese hospital Debió haber sido No sé si sería Otra cosa O así se construyó En aquellos años Pero es un hospital Pequeño Y siento que no Que no tiene capacidad Como para tanto O para que Tenga tantos ¿Cómo decirte? Tantos Laborando Que puedan No sé Siento que una En un millón Vas Que una En un millón De las personas Que muere Va a seguir aquí Entre nosotros Pues si me entiendes Sí porque si no Todas las personas Van a seguir aquí Entre nosotros Ajá Sí Sí O sea No Debe ser eso Pero sí O sea Yo No tuve tantas experiencias Pero sé Que muchas personas Sí se saben O sea Hay más Las personas de enfermería Los camilleros Todos los que ya han estado Ahí por años Tienen mucha Mucha experiencia En eso Y no te sabes Alguna O sea Sí No O sea Recuerdo Que contaban Una de un camillero Y después se burlaban Porque los camilleros Vivos no se aparecen Pues o sea Se pierden En la noche Y uno como interno Tiene que andar Tiene que andar Haciendo su trabajo Pero Se burlaban De que el muerto Se aparece Y los Y el vivo no Se desaparecen Y el vivo no Y Y ya Me sé Esa Que Que desaparecía La señora En La residencia Y no Que ahorita Recuerde Déjame Hago memoria Y nada Se acaba el podcast Y me acuerdo De todas las historias De Suele pasar Miedo No Es que realmente Siento que lo más miedo Es la energía Que sientes tú Al estar en un hospital Creo que todas Las personas Que han estado de noche En el hospital Sí O sea Tú has estado ¿Cómo te has sentido? Sienten la energía Ajá Y recuerdo Una noche Que había Literal Una persona Tirada en el piso En Mi hospital Era Viejo Como te digo Y Tenía pabellones Todo lo que no eran O sea No era un hospital Así de que Una construcción Un edificio Eran pabellones Y entre pabellones Era el aire libre No sé si No sé si te lo puedes imaginar Sí Sí me lo imagino Entonces yo salí A solicitarnos Manda Ya Creo que ya volviste Es que se trabó No De lo de No sé si te lo puedes imaginar Ahí te quedaste Lo de Ay Dice Mi conexión Es inestable No sé si me volví a ir Sí te escucho Los pabellones Son como O sea Literal Era el El piso De medicina interna El piso De cirugía Estaban Divididos Por áreas Pero entre Cada piso Era un espacio De área verde Pues o sea Al aire libre O sea No había Segundo piso Más que La terapia intensiva Y ciertos edificios Tenían segundo piso Todo lo demás Eran pabellones Así largos Y en medio De cada pabellón Había área verde Ya lo repetí dos veces El caso es que Un día salí De que a solicitar laboratorios Y tienes que caminar En la oscuridad Pues si hay foquitos Y así Pero literal Es al aire libre Y vi a un señor Así que acostado En el piso Literal Y yo Me le quedé viendo Así que Que es lo que estoy viendo O sea Me levanté toda dormida Y me estoy imaginando Cosas O Es de verdad Y yo Señor Grité Y no contestaba Y jamás O sea Se me hace que Tengo una foto De ahí De esa persona O le tomaste foto Pero Me dio mucho O sea Yo de que Ah Bye Porque dije Es un ¿Eh? Que si le tomaste foto Que no me daba miedo Sino que no reaccionó Y dije Está muerto Algo así ¿Eh? Sí Que si le tomaste foto Me pensé que se había cortado Sí Pero Porque Soy media egoísta Con mis fotos Y las borro todas Y Y yo de que Señor Y no No contestó Y yo de que ahorita O sea Era Es que entre Los pabellones Está oscuro Pues o sea No era como que No tengo la No No tengo la No sé La fuerza Los huevos Para ir a A ver Qué era El tipo Pues Pero Ya Me fui como si No hubiera visto nada Y no supe si No supe qué era Yo le tomé foto Y estaba ahí Tirado en el piso Acostado Pero No supe si Era un familiar De un paciente No supe si Yo Al día siguiente Nadie se infartó Nadie apareció Que estaba muerto Afuera Y Ya supe que era Pero no O sea No lo tomé Como que fuera Algo de miedo Le di otra Le di otro motivo Pero entonces No apareció Al familiar se puede haber Quedado dormido En el piso O algo así O sea No apareció Después nada O sea Algo que Lo conectara No Haber sido familiar De alguien O no A lo mejor Le ganó el sueño ¿No? No Y nadie supo decir O sea De que Pero es que No puedes estar ahí O sea No puedes estar ahí En el hospital Pues en el hospital A cierta Los hospitales Que son públicos No te dejan Tener familiares Pues te dejan Tener uno Y casi siempre Estaba junto Con el paciente Pues no Que estaba haciendo No sé No 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 explicación Dije Quizás es un camillero Uno de los camilleros Que no aparecen No Nunca supe Que era O sea Si era un hombre Pues pero no No sé O sea No lo puede explicarme Porque estaba ahí No había nada Como sobrenatural En su apariencia O en algo Es que yo soy ciega Yo estoy ciega Y no 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 era un hombre Pantalón Camisa Tirado en el piso Que en medio De un hospital Que está oscuro No sé Pero no Siento que Si lo ves tú Te puede dar Un poquito Miedo Pero yo contándotelo No te va a dar miedo Es como que Ay te hubieras acercado Y le hubieras dicho Que sí Que uno Sí o sea Si lo ves en persona O sea no Sí o sea Que hacía alguien En la oscuridad En medio de la O sea Nunca supe que era O sea No sé Y si hubiera sido Un paciente No hubiera traído ropa Si me entiendes Sí claro Claro Es extraño O sea es como Creo que me revolví En la historia Sí es como un misterio ¿No? Como algo Que no tiene explicación Nunca supe que era Y no puedes estar Tiendo en el piso En medio de un hospital No sé Estuvo raro Es Paranormal Estuvo muy extraño Porque De dónde salió Los camilleros Tienen un informe Los internos Tienen un informe A menos que haya sido Un residente maltratado Que Haya estado ahí No sé No había manera De que alguien De que una persona Estuviera ahí A medianoche Pero quise pensar No sé Hasta ahorita Me estoy acordando De ese día Pero yo Corrí como si Nada hubiera sucedido Y nadie más Te ha contado Algo semejante No sé Alguien que Haya visto Algo parecido No Así No Ya conté Lo de la señora Ahí en mi hospital No Todo mundo Hace chistes Todo mundo Hace chistes De que en los hospitales Se aparece Como te digo De que se aparece la niña Y así Pero no De mis amigas A nadie nos ha pasado Algo así Que yo sepa Bien Pues Están muy interesantes Las historias De hospitales Yo como te dije En el principio De este podcast Yo a veces considero Que Subestimamos mucho Estas historias Porque un hospital A mí me da más miedo Que un panteón O sea Siento que Nunca he estado En un hospital De madrugada Pero considero Que es muy Angustiante Estar en los pasillos A altas horas De la madrugada Y solo ¿No? Entonces Pues Sí Agradezco Que hayas contado Estas historias Y sin luz ¿En serio? ¿No tienen luz? ¿O las apagan? ¿No? Es que Pues es que Los pacientes Tienen que dormir O sea Tú puedes ir a Sacar Las habitaciones No sé Laboratorios O lo que sea Pero Tiene que estar oscuro Pues tiene que estar También los pasillos Apagada Lo único Lo único Lo único que ¿Eh? Sí 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 O sea Tienen como una Penumbra Se podría decir Que es como Como claridad En la oscuridad No sé Según yo Sí es penumbra Así como que Tú sí puedes ver Pero en realidad No alcanzas a diferenciar Siento que es más agobiante Como tú lo dices Para los pacientes Que están ahí Que a veces No se explican Ciertas cosas Pero vamos a dejarlo En que están delirando En que es delirio Por los medicamentos Sí No Pero El único Contra que le encuentro yo Es que si Si algo sucede En los panteones La mayoría del tiempo Es porque la gente Está muerta Pues si en un hospital Todavía puedes justificar Que no todos son muertos ¿Sí me entiendes? No sé Es lo único Que yo diría Que me daría más miedo A un panteón A la energía De un hospital Sí porque Hay gente Pero no me pasa No me pasa nada Esperé Estás podcast contigo En unos cuatro años Y todavía no me haya pasado Nada malo O a lo mejor Si te pasa algo Porque todavía me falta Una experiencia que contar Sí, sí Es que espero O sea Espero que lo que me pasó A mí En En el vestidor Sea lo más grave Que me pase En todos O sea Yo no estoy buscando No estoy buscando Los espíritus Y los fantasmas Y no me eches la sal Tampoco Estaría divertido No, no, no Me salgo de la residencia Sí, o sea Te lo juro ¿En serio? Es que no sabes Que soy la persona Más miedo O sea Yo no me puedo imaginar Sí, sí, sí O sea A mí me da miedo Cuentas una historia Y se me pone la piel chinita Me imagino yo Encontrando la Encontrando a la enfermera Que mencionaste ahorita O sea O sea De que Me asista Una enfermera Y que después No sea real O algo así Me salgo de la residencia O sea No es algo Que yo podía contar Así con tanta facilidad Te lo juro Sí, sí Sí, sí ¿En serio? Bueno, pues yo creo Que con esto Ya vamos a terminar El tema Muy interesante Sobre hospitales Entonces Si quieres despídete Nosotros todavía Si quieren ver Una segunda parte Más personal Van a encontrar El link En la descripción Pero por lo pronto Nosotros terminamos Con este podcast De terror La sección de horror Y si quieres Despedirte de la gente Y ya yo Finalizo después Pues nada Muchas gracias Jorge Muchas gracias Jorge Por haberme invitado A tu canal Y muchas gracias A todos los que Se quedaron hasta el final La verdad Espero Que ellos puedan vivir Sus experiencias Paranormales Por ellos solos Y pues que nos cuenten Aquí abajito O sea Si ellos han tenido No sé si todavía Se utiliza la cajita De comentarios Si ellos han tenido Alguna experiencia Así Que hayan estado Como pacientes Como ¿Eh? Sí Como enfermeros Porque realmente O sea Tú vas al hospital Y te regresas Y hay gente Que se queda ahí Mucho tiempo Entonces Las personas Que son susceptibles O que hayan vivido Algo así La verdad A mí sí me gusta Sí me gusta Escuchar mucho las historias Pero vivirlas No por favor Y pues nada Muchas gracias Por haberme invitado Y a todos Les mando un fuerte abrazo Feliz Víspera de año nuevo De hecho Y yo no sé Cuando vas a subir Esto va a subirse Como no Como para febrero Pero 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 pues Ok No Feliz 14 de febrero Y bueno No ¿Sí? ¿Tiene algo más que decir? Ok No Bueno Gente Muchas gracias Por haber estado Hasta este momento Yo sé Que un podcast Tal vez para algunos Es un poco pesado Ver una hora Para nosotros no Porque estamos platicando Pero para ustedes Tal vez sí De estar solamente escuchando Pero Por eso Agradezco mucho Que se hayan quedado Hasta este punto Y también quiero Como dijo Blanca Leer sus historias Acá abajo En la caja de comentarios Si tienen algunas historias Referentes a hospitales Ya saben Que pueden compartirlas Y nos pueden comentar Todo lo relacionado a esto Porque Pues también Nos gusta leerlas ¿No? Como tú dijiste Nos gusta también Enterarnos de las historias Y a lo mejor Ustedes tienen Algunas experiencias Relacionadas a esto Entonces Sin más No queda más que despedirme Ya saben Si este segmento Fue de su agrado Me ayudarían mucho Dando like Y compartiendo También agradezco Te agradezco Blanca Porque hayas aceptado Esta invitación Yo sé que Bueno De hecho Nosotros ya teníamos El proyecto de podcast Pero esta versión de terror Tal vez era algo inesperada Pero Sí Pero te agradezco Que hayas aceptado La invitación Sí Entonces Nos vemos Nos vemos Y Buenas noches Buenos días Tardes o noches Sea cual sea la hora En la que hayan visto Este video Muchas gracias Y bye bye Tardes o noches